Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muchas habilidades que quiero compartir Todo me ha dado Dios Perfectas son sus obras Él hace maravillas Gracias hoy quiero darle Puedo bailar, puedo cantar Y con mi cuerpo puedo expresar Lo que yo siento Voy a pintar Y con mis manos Voy a creer Gracias Señor Gracias Señor Por mis talentos, por mi ilusión Todos mis sueños alcanzaré Y con esfuerzo lo lograré Gracias Señor Gracias Señor Por mis talentos, por mi ilusión Todos mis sueños alcanzaré Y con esfuerzo lo lograré Gracias Señor Por mis talentos, por mi ilusión Hasta la próxima Y con esfuerzo lo lograré Gracias Señor No me voy a encontrar Y con esfuerzo lo lograré Y con esfuerzo lo lograré Imaginar un mundo mágico, voy a explorar, puedo jugar y disfrutar, con mis talentos voy a soñar. Gracias Señor, gracias Señor, por mis talentos, por mi ilusión, todos mis sueños alcanzaré y con esfuerzo lo lograré. Gracias Señor, gracias Señor, por mis talentos, por mi ilusión, todos mis sueños alcanzaré y con esfuerzo lo lograré. Gracias Señor, gracias Señor, por mis talentos, por mi ilusión, todos mis sueños alcanzaré y con esfuerzo lo lograré. Gracias Señor, gracias Señor, por mis talentos, por mi ilusión, todos mis sueños alcanzaré y con esfuerzo lo lograré.